Flash informativo de la Copa de la Fe Hola es un gusto saludarlos, bienvenidos a esta nueva entrega del Flash informativo el espacio para conocer los principales hechos de la Copa de la Fe que finaliza este 5 de octubre Y en el cuarto día de la Copa de la Fe las delegaciones participantes se encontraron con el técnico de fútbol Jorge Luis Pinto quien les habló sobre la excelencia en la ejecución Hacer las cosas de la mejor forma en el momento que corresponde buscando siempre la excelencia y si se quiere la perfección Tenemos que ser perfeccionistas El ganador, el que busca el éxito como usted lo busca ante la iglesia tiene que ser, buscar ser perfeccionistas La disciplina de la ejecución nos lleva a eso Los que hacen las cosas por cumplir no llegan nunca a eso El éxito exhibe algo más Es hacer los sueños realidad a través de un concepto de la vida que es la disciplina de la ejecución Es hacer las cosas de la mejor manera, no olviden Cuando me paso en una cancha Siempre digo Este entrenamiento va a ser el mejor de todos los que he hecho Diría en el paralelo de ustedes Esta misa es la mejor que todas Confianza, carácter, voluntad, estrategia, exigencia, ejecución y disciplina Son las claves para el éxito Aseguró Pinto durante la jornada que se desarrolló en las instalaciones del Ecoparque de Cúcuta Los más de 600 sacerdotes que participan en la Copa de la Fe recibieron un mensaje de ánimo y fraternidad por parte del Cardenal Rubén Salazar A través de un mensaje titulado Reflexiones en torno a la Copa de la Fe El Cardenal Primado de Colombia, Monseñor Rubén Salazar Gómez Animó a los participantes del torneo a aprovechar esta jornada de fraternidad sacerdotal Y solidaridad con los migrantes venezolanos A partir de las preguntas, habrá alguna similitud Entre un campeonato de fútbol y el Ministerio Sacerdotal El jerarca de la Iglesia Católica recordó que este campeonato, como todos Tiene la finalidad de llegar a la meta coronándose como campeones También la fe nos impone una meta, que es una persona Alcanzar a Jesucristo, recibir de Él la salvación, la vida eterna Además exige disciplina que se concreta y nace en la oración Encuentro personal con la palabra del Señor E implica trabajo en equipo Expresión de la radical dimensión comunitaria de la vivencia de la fe Y del ejercicio del Ministerio Sacerdotal De esta manera destacó el sentido e importancia de promover espacios Como los ofrecidos por la Copa de la Fe Que en el 2018 llega a su quinta versión Con la participación de sacerdotes de Colombia, México y Ecuador Y dentro de la nómina de la quinta versión de la Copa de la Fe Se ha destacado la figura de un hombre carismático Y convencido que la evangelización se debe valer de todos los medios Se trata de Monseñor Carlos Germán Mesa, Obispo de Socorro y San Gil Muy buenas impresiones porque nuestro equipo de la División de Socorro y San Gil Es la primera vez que participa Por supuesto nos toca un esfuerzo más Porque hay que empezar por el conocimiento de cada uno de los equipos Y de los que nos toca en el grupo E Los adversarios para conocerlos Y entonces entablar las tácticas Y toda la disposición que hay que tener para vencer Porque en el deporte hay que ganar Esa es la filosofía del deporte Dentro de todos los valores que humanamente se pueden tener en cuenta De practicar en un combate pacífico Como lo llamaba su santidad San Juan Pablo II Estamos maravillados de estar en Cúcuta Con este calor que no es solamente físico Sino un calor humano lleno de fraternidad Que no tiene fronteras como es el lema de esta Copa de la Fe Sobre el énfasis de solidaridad y fraternidad Dado a la Copa de la Fe durante este año Monseñor Carlos Germán Mesa Destacó la experiencia de compartir fraterno Vivida con los migrantes Y recordó el llamado del Papa Francisco A acoger, integrar y promover esta población Esto de ver entrando 30.000 personas diarias de Venezuela Por Colombia a permanecer en ella O a seguir hacia el sur de América Por las carreteras Nosotros que estamos en San Gil, Bucaramanga Esas carreteras con procesiones continuas De gente venezolana Con niños, familias, maletas, enfermos Es una desolación Es un problema social muy grande Que ha de asumirse a nivel también global Porque así con pequeñas cosas se ayuda Pero es como un asistencialismo Que a la hora de la verdad No llega a las causas de los problemas como es este En Flash Informativo es momento del resumen de la jornada Durante la última jornada De todos contra todos en la Copa de la Fe Se jugaron 14 partidos Definiéndose de esta manera El tercero y cuarto puesto Entre la diócesis de Sonzón Río Negro Y la diócesis de Garzón Huila Y la gran final se disputará Entre la arquidiócesis de Villavicencio Y la arquidiócesis de Guadalajara, México En el Estadio General Santander Felicitaciones a los finalistas de la Copa de la Fe Y a todos los participantes Gracias por su compromiso Recuerden que todo lo ocurrido durante este torneo Lo pueden encontrar a través de la página web www.copadellafe.cs.org La fraternidad no tiene fronteras No tiene fronteras No tiene fronteras